Hey que tal amigos suscriptores de YouTube de hoy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master En esta ocasión venimos con un tema que sé que te va a encantar Cómo poder modificar el estilo de fuente de nuestro dispositivo Huawei El Huawei que tengas, que aún conserve servicios de Google o que ya no tenga los servicios de Google Cualquier Huawei se va a poder modificar de una manera bastante fácil y rápida Así que para comenzar amigos yo te recomiendo que te suscribas activando la campanita de notificaciones Y compartiendo este video con tu amigo que tiene un Huawei Y que quiere modificar o editar, cambiar su fuente y el estilo de su teléfono celular Huawei Sin más por el momento así que vamos a comenzar Y bueno amigos ya una vez estando aquí en nuestro dispositivo, en nuestro móvil Huawei porque este video es dedicado más a los dispositivos Huawei Cualquier dispositivo Huawei De verdad los que tengan ya paquete, bueno que tengan todavía sistema operativo Bueno todos tienen Android pero que tengan habilitado lo que es los servicios de Google O los que no tengan servicios de Google no importa Van a ser de la misma manera y se va a utilizar igual Entonces una vez estando aquí en nuestra aplicación Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación que tenemos por aquí Que se llama temas Una vez estando en esta aplicación de temas te vas a ir a la parte de ajustes Para verificar que tengas la actualización más reciente Puede que te tengas una anterior y te aparezca aquí en la parte de yo En la sección de yo, en la parte de abajo te va a aparecer acerca de O buscar actualización Si te sale esa parte pues es que tienes una versión anterior Entonces le tienes que dar en buscar actualización Y se va a actualizar tu aplicación automáticamente En mi caso yo tengo la actualización más reciente Y le voy a dar aquí en actualizaciones Me va a decir buscando actualización Y me va a decir que su versión está actualizada Entonces es la versión más actual en este momento Nos vamos a ir a la parte de acerca de Y vamos a ver la versión que tenemos en este momento En este momento tenemos la 11.0.7.304 Es la versión más actual de hasta el momento Aquí en la aplicación de temas para todos los dispositivos Huawei Una vez regresando aquí tenemos en la parte, en la sección de yo En tu perfil de esta aplicación vas a tener 4 apartados descargados En los cuales son temas, estilos de pantalla o estilos de texto Animados y fondos En la parte de abajo tenemos servicios como lo son Favoritos, personalizar, cupones y obsequios Compras y pruebas Porque también hay varias cosas que tú puedes comprar Como por ejemplo fondos de pantalla animados Fondos, este, temas completos para tu dispositivo Estilos de letra Y fondos normales como una imagen de fondo de pantalla Puedes comprarlos Entonces son estas partes que tenemos nosotros aquí En la parte de abajo encontramos varios fondos de pantalla O estilos Que podemos utilizar Pero yo te recomiendo que eso para este tipo de fondos Fondos de pantalla sin animación, sin nada Hay otras aplicaciones mejores Esta aplicación simplemente lo útil es que te va a poder dar Fondos, temas completos Que te matice todo tu celular En ese tema que tú selecciones Incluso que tú puedes comprar Como puedes ver, bueno aquí yo nada más tengo dos Pero si nos vamos a destacados Nos vamos a la parte de fondos De temas Aquí vamos a encontrar bastantes temas Que vas a poder encontrar algunos gratuitos Y algunos de paga Y ya depende de tu economía Y de la disponibilidad que tengas Y obviamente el interés que te guste Tener tu celular con un tema Que te guste, que te agrade Personalizarlo a tu gusto Bueno pues lo vas a poder adquirir O comprar por ejemplo este Lo tenemos aquí sin costo Y esta sería la apariencia que te va a dejar tu dispositivo En la parte de textos animados Que es lo que nosotros venimos a buscar Como podemos ver en esta parte de estilos de textos Nosotros vamos a encontrar varias diferentes categorías Para poder cambiar la letra O el estilo de letra de nuestro dispositivo Lo agradable de este tipo de configuraciones O de personalizaciones Es que lo actualiza y lo cambia En todas tus aplicaciones En todos tus perfiles En todos los servicios de tu celular Los va a cambiar al estilo que tu escojas Por ejemplo Vamos a ver alguna Por ejemplo estas son de paga La mayoría son de Algunas de paga Y algunas gratuitas Tu puedes escoger la que mas te agrade Igual puedes comprarlas Pero Yo te recomiendo que para hacer este proceso Vamos a hacerlo de una manera fácil Vamos a descargar cualquiera La que sea sin costo Obviamente Vamos a darle aquí Le vamos a dar descargar gratuita Descargar gratuita Pero no la vamos a aplicar Simplemente la vamos a dejar ahí Nos vamos a ir a nuestro explorador de archivos En la parte de nuestro almacenamiento interno Si es que cuentas con un almacenamiento externo Nosotros vamos a buscar la siguiente carpeta Que es Thames Le vamos a dar un click En esta parte vamos a encontrar Una nueva carpeta Que se llama HW Fonts En esta ya encontramos La que acabamos de descargar Entonces aquí es lo curioso Porque esta carpeta Es la que necesitamos Para nosotros poder incluir Nuevas fuentes Fuera de la aplicación Que nosotros tenemos ahí Entonces como lo vamos a hacer Vamos al link que te dejo En la descripción del video Para que tú puedas darle un click Y te lleve a la página Puede ser desde tu celular O desde tu computadora Y después las pasas A esta misma carpeta Para que puedas descargar Todas las fuentes Que tú quieras Obviamente que sean compatibles A un estilo de tu celular Entonces vamos a la página Y como puedes ver Bueno ya estando aquí En la plataforma Nosotros vamos a poder Descargar cualquier fuente Por ejemplo Vamos a descargar esta Vamos a dar en descargar Aquí te va a salir Una pequeña publicidad Le damos en close Repetimos close Y le vamos a dar aquí En descargar Como puedes ver Se ha descargado La carpeta zip Entonces nos vamos a ir A nuestro dispositivo A nuestro almacenamiento interno Aquí vamos a buscar Lo que son Nuestras descargas En esta parte Vamos a seleccionar esto Y vamos a Extraer esta Vamos a extraer la carpeta Vamos a seleccionar El último El que sea Formato .ttp .ttf Le dejamos click La vamos a mover Le vamos a dar aquí En mover Y vamos a seleccionar El folder Vámonos aquí A lo que es La parte de temas Vamos en fonts Y le damos aquí En mover Ok Una vez teniéndola aquí Nos vamos a regresar A lo que es nuestra Aplicación de temas Y vamos a darle A nuestro perfil Le damos estilos de temas Y como puedes ver Tenemos Entonces una vez Que tú ya la hayas Copiado o pegado Aquí en la parte De hw fonts En la carpeta De temas Simplemente lo que Tenemos que hacer Por eso te había dicho Que descargaras Una Una fuente Desde la Plataforma Desde la aplicación De temas Oficial Para la aplicación De para aquí Huawei Entonces lo que vamos a hacer Es copiar El nombre completo Vamos a Renombrar Le vamos a dar En seleccionamos Todo Copiar Cancelamos Y vamos a Eliminar Y vamos a pegarlo En esta que tenemos Vamos a Renombrar Y borramos Esto que queda aquí Le damos en aceptar Como puedes ver Ya está otra vez la misma Pero es la fuente Que nosotros descargamos De la De la página De internet Entonces ahorita Lo que hicimos Es como clonar Nuestra Nuestra fuente Que ya teníamos descargada De la aplicación Oficial de temas Ahora nada más Borramos la anterior Y quedamos esta Con el mismo nombre Para que nos la reconozca Nuestra aplicación Ahora nos vamos A la aplicación de temas Nos vamos aquí Simplemente si quieres Volvemos a cerrar Esta La abrimos Omitimos esta parte Nos vamos a yo Estilos de pantalla Y como puedes ver Aquí tenemos la misma Garamont URW-R Y simplemente Le vamos a dar en aplicar Aquí aparece Su previsualización De la fuente normal Pero le vamos a dar En aplicar Y nos va a aplicar El estilo Que nosotros Descargamos De la página De internet Como puedes ver Todo nos lo está cambiando Vamos a verificar Que sea la oficial Vamos aquí A la página De internet Que nosotros encontramos Y como puedes ver Esos son todos los símbolos Que tenemos De la aplicación O bueno De la fuente Y vamos a tener El mismo estilo Aquí en nuestro Este celular Esta está realmente Un poco fea Simplemente la utilicé Para hacer el ejemplo Pero tú puedes descargar Cualquier fuente Que te agrade De esta plataforma Y hacer el mismo proceso Como yo lo hice Puedes descargar Varias sin costo Para poderlas clonar Y tener tus fuentes A tu gusto Pues bueno amigo Ya me cambió a mí El estilo De la fuente De mi celular De mi dispositivo Huawei De una manera Bastante rápida Y fácil Si a ti ya lo logró Pues te recomiendo Que me regales un like Que me dejo Es tu opinión En la caja de comentarios Suscribiéndote Activando la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada que subimos Un nuevo video Aquí a tu canal Freddy Tutos Master Se despide Freddy Y nos vemos La próxima